Bueno, vamos a iniciar mis amores, espero que tengan sus cosas ahí, que gusto verlas ya hace ratito, la clase del día de hoy vamos a trabajar matemáticas, les mandé a sus papis un correo donde vamos a trabajar, que vamos a trabajar cada uno los días de la semana, mañana nos toca otra clase a la misma hora en comunicación y lenguaje, entonces si hay algún problema de audio me pueden avisar para yo poder ver si se les puede solucionar por acá, ¿vieron? Vamos a hacer esta clase sobre un pequeño repaso de todas las operaciones básicas y algunos pequeños detalles que hemos visto durante la primera unidad y lo último que vimos en la segunda unidad antes de que nos tuviéramos que retirar del colegio y luego vamos a ver un tema nuevo que es de las operaciones combinadas, voy a colocar una presentación de diapositivas en el monitor y quiero que me digan si si se logra visualizar, ustedes me dicen si si lo logran ver, ¿sí se mira chicos? ¿Timi? Sí. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre las cuatro operaciones básicas y hacer un pequeño repaso de estos temas porque vamos a ver operaciones combinadas y las operaciones combinadas las vamos a trabajar por medio de estas cuatro operaciones básicas que ya vi. En su cuaderno pueden ir anotando lo más importante o los ejemplos que vamos a colocar acá y luego vamos a realizar juntos una página del libro. ¿Me escucharon todos? Sí. Muy bien. Y las cuatro operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y división. Esto lo vimos en clase, más que todo la suma, la resta y la multiplicación porque la división ya lo trabajaron ustedes solitos en casa y se les mandó una tarea de esto. Vamos a hacer un repaso de las cuatro operaciones básicas y sus elementos neutros para poder continuar con el nuevo tema. Vamos a hacer unos ejemplos de problemas con estas cuatro operaciones para que ustedes miren cómo se resuelve y luego vamos a realizar las operaciones básicas que vamos a trabajar. La página del libro que vamos a trabajar hoy es la 152, entonces pueden abrir su libro en la página 152. La página de 152 trata de las operaciones básicas. Vamos a hacer el pequeño repaso. Los ejemplos y luego vamos a ver el tema de operaciones básicas. En la presentación nos dice la suma cuando se añade a una cantidad y su elemento neutro es el cero. Recordamos si sumamos algo con cero vamos a tener la misma cantidad. No va a cambiar, va a tener la misma cantidad. En el caso de la resta, cuando se le quita a una cantidad. En este caso el elemento neutro también es el cero, porque cuando le quitamos cero a una cantidad es cero. En multiplicación, este solo es un repaso, esto ya lo vimos en clase, entonces ya solo lo pueden anotar como un recordatorio o solo escucharlo para recordar. Multiplicación es una suma abreviada. Estamos viendo que cuando tenemos varios números lo convertimos en multiplicación. Entonces la multiplicación se define como una suma abreviada y su elemento neutro es el cero. A ver, Gabi, ¿por qué el elemento neutro de la multiplicación es uno? ¿Por qué habla de uno, Miss? Bueno, porque habla de uno y porque cuando multiplicamos un número con uno, ¿qué pasa? ¿El mismo número? Da el mismo número, muy bien. Entonces eso es el elemento neutro. Un elemento neutro es que nos dé el mismo número, que no cambie la cantidad. Ahora en división, dice, división es cuando repartimos, que fue lo que vieron ustedes ahorita en casa, ¿verdad? Que hicimos un ejercicio e hicieron fichas de conteo para poder realizar los problemas de la división. Es cuando repartimos equitativamente. Su elemento neutro es el uno, porque cuando dividimos algo por uno, ¿qué número nos va a dar? Un, el mismo número, muy bien. Ahora vamos a pasar a los ejemplos de los problemas. Voy a ir leyendo los problemas, si ustedes quieren los pueden copiar en su cuaderno, voy a dar un tiempo para que ustedes los copien y luego lo vamos a resolver juntos. El primer ejemplo trata de la primera operación. En este caso sería la suma. Es un problema sobre la suma. Bueno, en este problema que nos habla de la suma dice En el hotel se hospedaron 368 hondureños, 792 guatemaltecos y 945 salvadoreños. ¿Cuántas personas se hospedaron en total? ¿Qué debemos hacer acá? ¿Qué debemos hacer acá? Acá vamos a realizar una suma con estas cantidades. Para saber cuántas personas hay en total, vamos a realizar una suma. Ustedes pueden ir copiando ahí el problema en su cuaderno para que lo puedan resolver conmigo. Nos están diciendo acá que tenemos tres cantidades y la primera cantidad La segunda cantidad es 368 hondureños, vamos a sacar los datos del problema. 368 hondureños, la segunda cantidad son 792 hondureños y la tercera cantidad 945. Recuerden que tenemos que colocar las cantidades en orden, unidades debajo de unidades, decenas debajo de centenas y centenas debajo de centenas. Se está añadiendo aquí un compañerito de ustedes, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. A estas cantidades, para saber el total de personas que se hospedaron en ese hotel, las vamos a sumar. Va a pedir la colaboración ahí de Gaby, que realice la suma en su cuaderno y nos diga el resultado. ¿Cuál sería el resultado de esta operación? Pueden hacerlo ahí ustedes también, ir haciéndolo para... ¿Y a mí? ¿Qué resultado te dio? 2,105 2,105 Vamos a colocar la respuesta aquí. ¿Alguien le dio diferente o todos están de acuerdo? ¿No? Bueno, Gaby, tu respuesta es correcta. Muy bien. Entonces vamos a colocar la respuesta que Gaby nos dio, 2,105 ¿Y cómo colocamos la respuesta en un problema? ¿Será que solo coloco la cantidad o respondo a la pregunta que me están haciendo? Respondo a la pregunta que me están haciendo. Entonces yo colocaría, en el hotel se hospedaron 2,105 personas Y esa sería la respuesta del primer colegio. Y esa sería la respuesta del primer colegio. Acabo de activar el audio de Stephanie, así que si hablas, sí te puedo escuchar. Y Rodrigo, también te puedo escuchar. Gracias. Hola. Hola, mi cielo. Bueno, ya resolvimos el primer problema. En este problema utilizamos la operación de la suma y vamos a realizar el siguiente problema. ¿Todos copiaron aquí este problema? ¿Sí? 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 ¿Qué página es? La página del libro es 152, mi mamá. Sí. Gracias. 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 Vamos a realizar el segundo problema y ustedes me van a decir qué operación debo realizar en este problema. Se los voy a ir leyendo y lo pueden ir anotando. Luis tiene una en su granja, 100 vacas, 25 gallinas. Si un comprador se quiere llevar 37 vacas y 12 gallinas, ¿cuántos animales le quedan a Luis en su granja en total? ¿Qué operación tiene que realizar acá? Una resta. Una resta, muy bien. Vamos a realizar la resta. Voy a cambiar de color acá. Quiere decir que yo voy a sacarle primero los datos del problema. Luis tiene 100 vacas. ¿Cuántas gallinas tiene Luis? 25. 25. Y esta cantidad... Dice que el comprador se lleva 37 vacas. Quiere decir que a estas 100 vacas le voy a restar 37. ¿Y a estas 25 gallinas le voy a restar? Sí. Dos. Bueno. Vamos a... Agrega, me vas a hacer la resta de 25 gallinas menos 12. Y Rodrigo, 100 vacas menos 37. Y me van diciendo que el resultado... 63. Muy bien, Rodrigo. Te quedan 63 vacas. ¿Cuántas gallinas le quedan? ¿Cuántas? Trece, muy bien Muy bien Pero todavía no ha terminado Aquí el problema Porque aquí en la pregunta no nos están diciendo ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas quedan por separado? Sino que nos dicen ¿Cuántos animales hay? En total En total Entonces lo que yo debo de realizar ahora es una Suma Muy bien Entonces vamos a poner Sesenta y tres vacas Más trece gallinas Stephanie, ¿me puedes realizar la suma, por favor? Sí, seis, seis Tres, cuatro Tres, tres, seis Tres, tres, seis Setenta y seis Muy bien Setenta y seis Setenta y seis Entonces quiere decir que él tiene setenta y seis animales en total Recuerden que no solo coloco el número Sino que respondo a la pregunta Entonces decimos A Luis Le quedan Setenta y seis animales en total Eso Así Sí Ya estamos ahí ¿Puedo pasar al siguiente problema? Voy a ir hablando del problema anterior Ahora me va a hacer el favor, Gabriela, de leerme el siguiente problema Iván ayuda a Eva a realizar sorpresas de dulces para su cumpleaños Si colocan 15 dulces en las bolsitas y son 20 bolsas de dulces ¿Cuántos dulces tenían en total? Muy bien, ahora, en este problema, ¿qué operación tendríamos que realizar? Nos están diciendo que tenemos 15 dulces 15 dulces por cada bolsita ¿Cuántas bolsitas hicieron en total? 20 20, y por cada bolsita colocaron 15 dulces Entonces, ¿qué operación debo de realizar? Una suma Una multiplicación Una multiplicación, porque cada bolsita tiene 15 dulces Quiere decir que cada una de esas 20 bolsitas tiene 15 dulces Entonces, yo multiplico 20 por 15 Las multiplicaciones las podemos hacer así, horizontal, si ustedes desean Pero para ver el procedimiento lo voy a hacer vertical como lo hacemos normalmente Y esta la voy a realizar yo Entonces, dice que tenemos 20 bolsitas Si les va apareciendo el procedimiento, ¿verdad? Por 15 dulces en cada bolsita Entonces, multiplicamos 5 por 0 nos da 0 5 por 2, 10 Y cuando colocamos la multiplicación No vamos en la unidad, sino que nos vamos a la decena Quiere decir que 5 1 por 0 nos da 0 Y 2 por 1, 2 Y luego realizamos la suma ¿Sí se mira la operación ahí? 3 Muy bien, entonces, ¿cuántos nos quedó en total? ¿Cuántos dulces tenían en total? 300 Muy bien, entonces vamos a colocar ahora la respuesta Tenían 300 dulces en total ¿Ya todos copiamos? Sí Sí Muy bien, voy a borrar acá y vamos a pasar al siguiente problema Vale, entiendo el pizarro Bueno, el último problema Lo va a leer Rodrigo Rodrigo, ¿puede leer el último problema, por favor? Un atleta recorre todos los días la misma distancia Si en 5 días corrió 15 metros ¿Cuántos metros corrió en un día? Dice 1500 metros Muy bien ¿Qué tenemos que hacer acá para saber los metros que el atleta recorrió durante un día nada más? Si nos están dando la cantidad nada más de 5 días ¿Qué operación tendríamos que realizar? Multiplicar Si multiplicamos, ¿sabemos cuánto va a tener el...? La división Es la división Muy bien Divido ¿Qué tengo que dividir? 5 entre 1500 o 1500 entre 5? 1500 entre 5 Muy bien, 1500 entre 5 Entonces coloco 5 Entonces coloco 5 Recuerden que lo que vamos a dividir va dentro de la casita Colocamos Colocamos En 1500 acá Y realizamos la división que corresponde Voy a cambiar el color acá para que vayan viendo el procedimiento de la división Vamos a separar de primero en parejas para poder dividir Quiere decir que de acá hacia allá divido en pareja Voy a separar acá Esta es una pareja, estos dos ceros Y el 15 es otra pareja ¿Cuántos 5 me caben en 15? 3 3 Muy bien Entonces voy a colocar el 3 arriba Y voy a colocar el 15 abajo Porque 3 por 5 me da 15 Entonces coloco 15 nuevamente ¿Y esto lo sumo o lo resto? Lo resto Muy bien, lo resto Entonces voy a hacer la resta ¿Y esto me queda? 0 Como aquí ya me quedó 0 Y los números, la otra pareja que tenemos es 0 Ya no lo bajo Ya no va a ir hacia abajo Sino que lo voy a subir Entonces me quedan los dos ceros Los subo acá ¿Y cuál sería la respuesta? 300 300 Muy bien, 300 ¿Y cómo contestaría yo esa pregunta entonces? Corrió 300 metros en un día Muy bien Excelente, Gabriela La vibración de metros puede ser MT Por eso ahí coloqué una respuesta MT Ahora mis amores Para comprobar todas las operaciones que hemos hecho Recordémonos que las operaciones tienen una inversa ¿Cuál es la inversa de la suma? Restar Muy bien, restar ¿Y la de la multiplicación? Sumar No, multiplicación División Muy bien Muy bien División ¿Y de la división? La suma La multiplicación Son inversas en pareja Quiere decir que la resta es la inversa de la suma Al igual que la suma es la inversa de la resta La multiplicación es inversa de la división Al igual que la división es inversa a la multiplicación Ya recordando esto Vamos a entrar al tema de la página que vamos a realizar Lo voy a borrar acá Que son las operaciones combinadas Esto sí lo pueden anotar en su cuaderno Como es un tema nuevo Para que lo puedan dejar ahí con datos Ponemos como título operaciones combinadas Y aquí tenemos el significado de una operación combinada Nos dice acá Para resolver operaciones combinadas De primero se realiza la división o multiplicación Luego la suma y resta Pero si hay paréntesis Se realizan los paréntesis primero Entonces quiere decir que yo en una operación combinada Voy a resolver las operaciones Pero no en Las tengo que resolver en orden No desordenadas ¿Qué dice acá que tenemos que resolver primero? Una división La división La división o la multiplicación Y de último La división Sabiendo esto vamos a resolver esos dos ejemplos Estas dos operaciones que voy a resolver Están en la página 153 En la segunda actividad Donde dice resuelve las operaciones La primera operación El inciso A dice 6 por 5 más 7 por 2 Entonces voy a resolver esta operación Entonces voy a resolver esta operación con ustedes Para que ustedes la vayan resolviendo Y vayan viendo en su cuaderno Anotando el procedimiento Pero en el libro nos pide en la línea Que coloquemos únicamente la respuesta Quiere decir que en el cuaderno va a quedar el procedimiento Voy a resolver la del lado izquierdo Primero Que es 6 por 5 Más 7 por 2 Vamos a agrupar acá Porque nos está diciendo que Primero las multiplicaciones y divisiones Y aquí tenemos dos multiplicaciones Quiere decir que eso es lo que voy a realizar Primero Voy a realizar el 6 por 5 ¿Cuánto es 6 por 5, Rodrigo? 30 Muy bien 6 por 5 nos da 30 Entonces voy a colocar acá 30 De estos dos números Nos queda solo el número 30 Bajamos el signo más Porque no se puede quedar ahí Y ahora realizamos la siguiente multiplicación Que agrupe acá Que es 7 por 2 ¿Cuánto es 7 por 2, Agreda? 7 por 2 7 por 2 12 No Es 6 por 2 7 por 2 14 Muy bien 14 Coloco De estos dos números Me sale el número que está acá Y coloco 14 Si vieron Voy bajando las respuestas Para que no se me olvide Ahora me hace falta Realizar la suma Y sumo los dos resultados Que me dieron En la multiplicación anterior Que sería 14 más 3 Y esta suma Al revisar la suma de acá Me va a dar El resultado Que yo deseo Entonces sería 4 más 0 4 Y 1 más 3 4 Entonces mi respuesta acá es 44 44 Muy bien Podemos copiar esto en el cuaderno Para que vean el procedimiento Y en el libro En la línea que corresponde Colocan solo la respuesta Porque ahí no se puede colocar el procedimiento Voy a realizar la segunda Que ese es el inciso D Que está también en la página 153 De la actividad número 2 Que dice 5 más Paréntesis 10 dividido 2 Paréntesis Más 20 dividido 10 No siempre van a haber divisiones Dentro de los paréntesis Pueden haber suma dentro de los paréntesis Pero siempre realizo de primero el paréntesis Entonces tenemos 5 Solo lo copio Porque como solo está sumando Entonces lo voy a bajar nada más Y voy a realizar lo que está dentro del paréntesis Realizo la división De 5 Dividido 2 Entonces ¿Cuántos 2 caben en 10? 5 5 5 Coloco el número Y sigo bajando siempre los signos No se me tiene que olvidar Bajar el signo que sigue Ahora tengo otro paréntesis Que de este voy a Bajar el resultado nada más Y dice 20 dividido 10 ¿Cuánto es 20 dividido 10? ¿Cuántos 10 caben en 20? 2 2 Muy bien Entonces coloco el número 2 Ahora como solo me quedaron sumas Yo puedo ir resolviendo solo la suma Sin ningún orden Ya que puedo resolver estas dos primero O el 5 más 2 primero Como yo quiera Aquí no me va a cambiar el resultado Porque solo son sumas Entonces 5 más 5 son 10 Luego solo bajo el 2 Y esto de resultado Me da 12 Y esa es la respuesta que van a colocar en su libro Y el procedimiento en su cuaderno ¿Alguna duda hasta aquí? No ¿No? 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 Bueno, ahora ustedes van a ver las páginas de su libro Ustedes ya tuvieron que haber realizado las páginas de la división Quiere decir que hasta ahorita Usted tiene que tener sus páginas de libros resueltas hasta la página 151 Si no las tiene resueltas y le falta más de alguna Se puede poner al día esta semana Que trata de la multiplicación y la división Las páginas hasta la página 151 Luego de la 151 En la 152 es el tema que vimos hoy Operaciones combinadas Y van a resolver Las 153 Ya hicimos los primeros dos incisos de la actividad número 2 Que es el A y D De la 153 Pero deben de resolver las actividades que hay hacia abajo Vamos a resolver la actividad 1 juntos Yo solo voy a ir leyendo y les voy a ir diciendo que colocar Así que pónganse en la página 152 por favor Y dice así Analiza y completa Si hay 5 cajas de pelotas Y en cada caja hay 9 pelotas amarillas y 7 pelotas rojas ¿Cuántas pelotas hay en total? Aquí nos están diciendo que tenemos en total 7 cajas Pero en cada una de las cajas Hay 7 pelotas de color rojo Y 9 pelotas de color amarillo Entonces para hacer la operación combinada Voy a colocar otra hoja acá Para que puedan Ver Nos dicen que tenemos en total 5 cajas Entonces eso es lo primero que vamos a colocar Si miren en su libro Hay una operación combinada Colocada a la par de las 5 cajas Que dice 9 más 7 Y en paréntesis Por 5 ¿Qué es lo que tiene que resolver ahí primero? ¿Será que tiene que ser por 5 o 9 más 7? 9 más 7 9 más 7 Porque eso está dentro del Paréntesis Muy bien Aunque sea una suma Yo realizo de primero lo que esté adentro del paréntesis Porque afuera tenemos la multiplicación Pero está fuera del paréntesis Entonces eso lo realizo después de resolver todos los paréntesis que hay Entonces ellos resuelven de primero El paréntesis La operación les aparece acá así Ustedes resuelven de primero el paréntesis Y al tener 9 más 7 Les da un total de 16 Luego lo tienen que multiplicar por el número que resta Que es el 5 Entonces esta multiplicación de 16 Por 5 Les da 80 Entonces dice ¿Qué pasaría si se agrega 10 pelotas amarillas y 12 rojas? ¿Aumenta el número en total o disminuye? Si agrego 10 pelotas amarillas y 12 rojas ¿Aumenta el número o disminuye? Aumenta Aumenta Entonces ahí van a colocar Aumenta el número de total de pelotas En la pregunta número 1 Escriban ahí ¿Ya todos escribimos la respuesta? Ya Muy bien Ahora la siguiente pregunta Y última de esa actividad ¿Qué procedimiento cambiarías? ¿Qué procedimiento cambiarían ustedes Si en este caso Ustedes estuvieran realizando la operación combinada? ¿Será que si yo pongo nuevos números Yo podría poner Por ejemplo en la operación que tenemos acá Abajo dice De la pregunta Entonces yo coloco 9 más 5 En vez de colocar esto En paréntesis Yo voy a colocar en paréntesis La siguiente Cantidad Se ve que si yo hago esto Cambia el resultado Que es 9 más Sí ¿Cambia el resultado? Sí No No porque estoy realizando la misma operación Entonces sería 7 ¿Qué realizaría primero ahora ahí En vez del otro? 7 por 5 7 por 5 Entonces Al cambiar el procedimiento Que yo estoy realizando En la operación Aunque sea la misma operación Me va a cambiar el resultado Ya no me va a dar el mismo resultado Porque al operar aquí 7 por 5 Y sumarlo por 9 No me va a dar nuevamente 80 Entonces lo que vamos a colocar abajo Dice No cambiaría el procedimiento Solo los números Que se operan Esa respuesta Vamos a colocar abajo Que no pueden cambiar el procedimiento Porque les cambia la respuesta No me va a dar una misma Gracias No me va a dar una misma Una vez Y después No me va a dar una misma Y entonces No me va a dar una misma ¡Gracias! ¿Alguna duda de tareas anteriores para poder resolver? ¡Gracias! ¿No hay ninguna duda? ¿Pregunta? ¡No! ¡No! Bueno, van a resolver ahorita en su cuaderno la B. Todos en la página 183, actividad número 2, la B. Y ustedes me van a decir la respuesta. Se dice 12, está entre paréntesis, 12 por 2 menos 4 dividido 5. ¿Qué respuesta les da esa operación? ¿Me lo puede repetir, Luis? Abrimos paréntesis. Abre en paréntesis, 12 por 2 menos 4, cierro paréntesis, más 5. Eso está en su libro, página 153, actividad número 2, inciso B. Está en su libro para que lo puedan copiar. ¡Sí! ¿Sí? Sí. Aquí en el final no dice más 5. Ah, es dividido 5. Gracias, Rodrigo. Doce, 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 doce. 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 12 12 12 12 Recuerden que primero realizamos lo que está dentro del paréntesis y como adentro del paréntesis hay una resta y una multiplicación, primero realizo la multiplicación. Gracias. ¿Alguien le vio diferente? ¿Alguien le vio diferente? Voy a realizar la operación aquí en la pizarra para que ustedes vayan a ver cómo queda. Como dijimos que primero resolvemos la operación de la multiplicación y lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos queda 12 por 2, multiplico 12 por 2, lo voy a hacer acá arriba, que 12 por 2 nos da 24, 2 por 2 son 4 y 2 por 1, 2. Quiere decir que de 12 por 2 tengo 24 y me queda siempre encerrado entre el paréntesis, menos 4, dividido el 5. Ya que tengo, vayan viendo el procedimiento para ver si van igual. Luego realizo la resta porque es lo que está dentro del paréntesis, entonces 24. 4 me queda 20, muy bien, el que dijo 4 está correcta la respuesta. Luego dice 20 dividido 5 y esto me da 4, entonces la respuesta correcta es 4. Para ver qué procedimiento realizaron mal, miren su cuaderno. Si no hicieron antes la resta, si hicieron después la división y eso es lo que les cambia la respuesta. Si se dan cuenta, algunos les dieron 20 la respuesta, entonces tienen que resolver el procedimiento con los pasos para que les dé la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. ¿Quieren probar con otra operación? Sí. ¿Sí? ¿Quedó más claro acá? Vamos a probar con otra operación. ¿Puedo borrar todo lo que dice acá? Sí. ¿Sí? A ver. Voy a realizar ahora la C que dice 14 dividido 7. más 4 por 5 menos 1. Esta está un poquito más larga y si nos damos cuenta no tiene paréntesis. Así que yo voy a ir viendo qué operación tengo que resolver primero. Como nos dice que primero tenemos que realizar las multiplicaciones y divisiones, como no tiene paréntesis, yo voy a agrupar para saber qué es lo que debo realizar primero. Y primero voy a realizar esta división que dice 14 dividido 7 y la multiplicación que dice 4 por 5. Y me queda afuera el menos 1 y el signo más. Ahora voy a resolver esta operación que dice 14 dividido 7 y 4 por 5. A ver, Rodrigo, ¿cuánto me da 4 por 5? 20. Muy bien, entonces coloco el 20. Siempre recuérdense de bajar los signos. Aquí en medio tenía el signo más. Entonces 14 dividido 7, 7 me cae dos veces en 14, entonces coloco el resultado. 2 más 20 y tengo todavía un número acá y lo bajo. En este caso, como ya me quedaron solo sumas y restas, voy a realizar de primero la suma y de último la resta. Tenemos 2 más 20, me da 22. Y a este 22 que tengo le voy a restar el 1 que me quedó. 20. ¿Y me queda? 21. 21. Muy bien. Si se dieron cuenta, no tenía paréntesis, pero yo hice las agrupaciones de las divisiones y multiplicaciones primero para poder resolver el problema. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? No. Bueno, ahora van a resolver ustedes solos el que voy a colocar aquí en la pizarra, lo que es el E, que es 8 por 3, más 1. Ah, ya tienen suñito por ahí, estoy viendo que están abostezando. Por 2, van a resolver este, no tiene paréntesis al igual que resolví anterior y luego lo resuelvo yo junto con ustedes. Dice 8 por 3, más 1 por 2, que es la E que tenemos en la actividad. ¿4, más 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6. 26 Muy bien, excelente Stephanie, ¿verdad? Sí Excelente, ¿alguien le dio diferente? No ¿Te dio 26 también? Sí ¿Rodrigo, qué te dio? 26 ¿Ana? ¿Te dio 26 también? Bueno, creo que no tiene activo su audio Bueno, sí es la respuesta correcta es 26 El procedimiento lo dejamos en el cuaderno y colocamos en el E la respuesta correcta Bueno, mis amores, se nos acabó el tiempo ¿Hay alguna duda que quieran preguntar antes de que nos vayamos? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces de tarea es terminar la página que acabamos de iniciar Que es la página 153 Esa es la página que usted tiene que realizar Puede tomarle foto Y mandármela a la plataforma o ya sea al correo Recuérdense que cualquier duda me puede mandar al correo Que es del de ustedes, cuartoprimariavespertina2020.com Para que ustedes puedan mandarme dudas o consultas Sus papis ya me tienen ahí el correo Y si no pueden subir tareas a la plataforma También me pueden mandar la tarea por el correo también Bueno, ustedes ya pueden ir saliendo de la reunión Fue un gusto verlos, mis amores Nos miramos mañana a la misma hora a las dos Con comunicación y lenguaje Y en el correo les voy a Adiós En el correo les voy a estar mandando la invitación Para la reunión de mañana Adiós 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 Rodrigo Que Dios la bendiga Gracias 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 Adiós 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 Gracias.